Si me transfiero el personaje, este creo que era el progreso que tenía en PC. La verdad no entiendo la verdad. Creo que este era el progreso que tenía en la cuenta anterior, de hecho. ¿Sí? Sabes que no tiene sentido. Bueno, mejor para mí, ¿no? Pues sí, tampoco creo que lo que así le conviene. Pues la verdad tenía más progreso en la otra cuenta, la verdad. Eh, estamos vestidos igual. Por eso, es que yo no tenía esa ropa, ese atuendo de Papá Noel yo no lo tenía en esta cuenta. No, pero el atuendo de Papá Noel lo dan a todas las cuentas. Pero, o sea, no lo tenía puesto. Y pues cuando me puse a mirar el tema de las caras, de los colores, eso lo tenía en la cuenta anterior. Oiga, Papá Noel debe ser una locura para las chiquinenas. Tiene muérdago en el sombrero. Dicen que es de buena suerte besar por debajo del muérdago. O sea, que este man mantiene besando a chiquibabies. Se imagina, sería tan épico. Se llenó. Bueno, pa. Bueno. Nos fuimos. Sortear los obstáculos y correr hasta la meta. Estoy frío. ¿Y si al rato no juego? Yo también, al rato no juego. Ni en el computador que lo tengo. Ni en el computador, siempre lo hago con mando. Si lo juego. Es que no había otra forma de jugarlo. No, es que con teclado sí, la verdad, no... Yo con teclado no me encontraría jugando esto. Eh, con ventiladores y toda la bondad. Bueno, Paul. ¿Estás listo? Estoy más que listo. Ah, ya he caído. Ya me he caído. Ya me he caído. No, estoy frío. Estoy frío, estoy frío. Voy a ir para la izquierda. Es que la izquierda siempre me da confianza. Ah bueno, Petrista. Aguacatoso, mal pareada. Movimiento aguacate. Uy, estoy cambiando el unimento naranja. Uy, estoy cambiando el viejo... De 2017, no? Algo así. Uy. Nah, 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 nah. Nah, nah, nah. Nah, 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 nah. Esta parte me recuerdo del típico sueño donde usted, donde usted c... se cae cuando está soñando. ¡No! Como va a ser tan idíoto... ...dío. Odí. Vamos a ver. No me caí, como soy tan imbécil Vale Santeco No Uy, escuchan, que rabia Ya llegaron tres Que rabia, que rabia No, es que soy como La mala suerte Que no puede llegar a tener verdas Llegué Ya vendí eso Once, doce No seamos pendejos Usted barre mal Estoy frío, estoy frío, lo siento Uy Uy, huepucha Casi lo tira Dices, bien, 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 bien Ahí coge el ventilador del centro Y eso lo llevan a esa Ajá ¿Qué hace? Otra vez, el ventilador del centro No, Paul Me voy a llorar Me voy a llorar, parce Oiga, pues tú es nuevo, ¿no? Lo de los ventiladores, sí Yo no te había jugado esta pista con ventiladores ¿Cuál caer? ¿Cuál caer lo están actualizando resto? Pamelo No, par No, muy mal ¿Qué me pasa hoy? A mi paciencia Utilice el cuadrado Cuando usted vea que va a caer cerca, pues utilice el cuadrado para dirigirse bien a donde tiene que ir Ya quedan once segundos Diez ¿Ahora es con tiempo esta vaina? Siempre ha sido con tiempo No, pues... Cuando ya no llega la gente, ponen tiempo No, 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 no Tampoco va a estar unos diez minutos esperando que llegue la gente No, 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 estoy jugando fatal Voy a ver hasta donde llego Es más, en... Volvieron a poner los... En PC volvieron a poner los ID's De... de Epic Mmm... Si, si, supe Si, realmente estaba censurado eso con hombres ahí predeterminados Dice que para no dañar la comunidad Para no abrir sensibilidades Ay, si, la gente si es como giración de cristal No, 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 no... No, no, no... No, no Aquí está No, no... ¡Vamos! Bueno, aquí figuró la corrida, la corrida de toros, la corrida de Rhinos, el silencio Corra Papá Noel, corra, ay dios mío señor, sálvame, no, que mantan de buenas, si lo más chochón que existe, oa la suya su suerte Nooo, lo mandaron a la mierda, faltando 10 segundos, ahora el menú principal Ah, lo mandaron a volar, si Lo mandaron a volar Nivel 1, entonces No, acá Confirmar Equipar Me dieron un apodo, fiestero Bueno Paul, ¿cómo es que les decía para ponerlo en dúo? Ah, me tuve que hacerlo a mi, eh, shows personalizados si no estoy mal Ah, no, 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 ¿cómo es? Shows de escuadrones, no, 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 ¿cómo es? Eh, ¿cómo era esto? No, creo que era acá selector de shows Acá dice, gano o pierde en escuadrón de 4 Fall Guys Ah, sí, escuadrones Ah, ¿no se puede dúo? No, es escuadrón, no dúo Ah, no, entonces, spoiler Pero se puede hacer entre 1 y 4 jugadores Pues si vamos 2, a ver cómo nos va Dele listo Ay, tú no perezo Ay, Paul No fuimos, Paul ¡Pedificen! El infierno y el otro asegurado El infierno y el otro Ah, esto es una mierda, esto nunca lo he podido pasar Vamos mal No, si ve lo que yo decía, nos metieron dos desconocidos Pero bueno, ¿qué hacemos? Lo malo es que si no pasan los otros como jefe Bueno, aquí de dos, o son muy buenos o son muy malos Si son muy buenos, agradecido con el de arriba Si son muy malos, le echo la madre al de arriba No, ¿cómo va? ¿cómo va? Pues yo voy regularmente bien, se podría decir Bueno, llegué, llegué, llegué acá Ah, estoy al lado suyo Pues prácticamente... ¡Ah, me caí! Voy tercero ¡Llegué, llegué, llegué! ¡Sí! Tercero, vamos terceros Intente llegar Ya llegué ¡Primeros, vamos primeros! ¡Primeros! ¡Bien, bien, bien! ¡Llegó! ¡Llego! ¡Listo! Quedamos primeros ¡Llegamos! ¡Uy, pa! ¡Uy, ve! Quedamos con buen escuadero Es la primera vez que me paso este mapa Y llegué tercero Me siento orgulloso Cuatro Cuatro Tres Dos ¡Uy, marica! ¡Bájese al micro! ¡Jajaja! 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 ¡Parse! ¡Casi me deja zurdo! ¡Jajaja! Espérenlo abajo al... A la mezcla de audio ¡Jajaja! ¡Hable! 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 ¡Jajaja! 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 Vamos a abrir. Nah. Qué tipo de mierda, güey, me parió. No es la tienda de puta perro, meh. Qué tipo de reao, meh. Ah. Eh. 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 No hay que cambiar la ropa. De pronto estar vestidos en facloss me está... Así es que no hay ninguna, o sea... O sea, es que no hay ninguna de dudoso. Todos son de uno o cuatro... De una a cuatro jugadores. De uno a un jugador. Maratón final que es otro de máximo jugador. Show principal. Si uno sale en esta ronda final, acá, eh. Que es todo rodado, todo el rato. Una final de rodado y hundido por el ganador. O qué hemos hecho principal. O qué? Ágale. O qué? Sí. O qué? Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Que se puede ver contigo Que se puede ver Que se puede ver Vamos a ver El video no termina hasta que yo muera Tengo cinturón puesto Voy conduciendo Estamos bien bro O sea Caí bien la caída No, cayó bien la subida Cayó bien la caída Estoy jugando con Poli tú Oiga Caí bien la caída ¿Sí? ¿Y qué tanto cayó? Cayó muy alto Cayó arriba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Imposible que no vamos a pasar eso Esta es la típica No No Puta solo abrió una No 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 fascifico. No, no, nooooooo. No, no, no. ¿No puedo? No, no. No me alcanza a llegar. Digo, hay legado de la meta. Somos tremendas. Somos huevas fol. Si te parece. Salir. Pepeca. Pepeco. Solo suyo, he visto tu cheque. Me va tocar a Carlos Clif de los directos que he hecho. este es como chistoso a ver me gusta vea lo que quiero publicar esta estoy jugando con polpo que andes haciendo como te fue con tu amiga por la que me cambias me rio una poada tu eres feta tu eres peque soldado suyo he visto tu chete a partir de este momento todas las suscripciones pasan a valer 5 segundos en vez de 10 que pecado ni con 5 segundos acaba el directo sequito 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 gracias por esos 26 meses jajajajaja ay no alcanzo habré que den ocho minutos del contador jajaja Bueno, de lado, ¿listo? Pero que me estoy poniendo bella Ay no, la gente fina se va a bañar con Choco Listo, ma va pura puerca Agua recién revolcada del río Perdón, es que eso se me sale ¿Qué ando estoy haciendo? ¿Ya están comiendo o qué? Ay no, que por... ¿Te ha faltado la cara refacherita? Vea eso ¿Si entiende? ¿Si entiende? De la referencia No Es que lo estoy escuchando ¿Me entiende? Si Esa es la nueva canción de guitarra ¿Esto está chévere? Ah, bombona Se llama la canción Bombona ¿Cuál? La nueva canción de guitarra ¿Se llama guitarra music sessions? ¿Cómo que se llama bombona? Se llama la canción bombona No, no, no No, pues No, no, no No, no Como que se llama bombona Sí Nuna vice rap tiene nombre Opa, que es un sapo Que usted es bien bobo ¿No le digo, hermano? Sí Es que me estresa tenerlo Shhh ¿Sabes qué? No me hable En sacrificed Su nombre Es que le Σ Este philosophy Él te va a sorprender ¡Noooo! Llegué, llegué, llegué. Yo también. Pero este mapa está melo. ¿Pero que la Rafalsa sí juega? Rafael no está acá, no está en Bogotá. Ah. Rafalsa duele 3 kilos de onda. Y Vargas, pues, yo estoy jugando con él ahorita y ahí se desconectó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se llama la canción? Esto es buen ridículo con este man Bueno, ya quedé en ridículo, pero bueno ¿Y esto qué es? Ah, eso es un asco Ah, sí Tiago P.S.K. Bizarra Music Session Número 48 ¿Qué le dije? Perdón Yo soy un ser humano Yo soy un ser humano y me equivoco El que tiene boca se equivoca Sí, exacto El que tiene es ataque en hacer neta Ay, no Ay, me caí Soy un ser humano O sea, yo me equivoco Tengo herencia de equivocarme No, ¿cómo así? Ah, ok, entiendo No entiendo No, ¿cómo así? Parche Uno tiene que llegar perfect No, me botó No me lo puedo creer Sí me lo creo Uy, uy, uy No, me crean tan tonto 8 de 15 No, no Maldición Parche, no entiendo esto Tengo que alcanzar el máximo de puntos posibles Gané Gané Llegué, llegué, llegué Llegué, llegué Llegué yo No alcanzo Parece, es la primera vez que paso este nivel O sea, escucho esa sesión De Bizarra ¿La de Tiago? Sí, esa es la que le digo La 48 Sí, la escuché ayer cuando salió A ver qué tal Claro, ayer salió porque yo quede Grefg la puse en pleno directo A ver Ya tiene 10 millones de vistas Ahí queda una Dizarra Más seis sesiones ¿Cómo es este? ¿Qué toca hacer acá? Ah, este es de equilibrio No, pues le preguntaba No más ¿Qué toca? Ah, no ¿Cómo hace equilibrio Y le tiran cosas a uno? Esto es nuevo Me tiran un soterno No, no, no No, no, no No, no, no Sí, sí, sí Llevan dos eliminados Por favor, ¿qué eliminan más? Porque no sea yo ¿Eso es un mando de play? Why? Ah, no, no Ah, no Debo tener tiempo Alguna vaina Porque Ya, tira Tira una a cuatro Tira una a dos más No No, no, no No, no, no Vale, vale, vale Me encanta, me encanta Quedan tres Quedan tres por tirar Espero no ser yo Entre esos tres Bueno, quedan dos Ay Quedan uno No 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 Si es lo menos mal Ahí estuve dos veces de morir Ahí estuve dos veces de morir Ahí estuve dos veces de morir Oiga, pero no está en Spotify todavía, ¿no? ¿Murió o no? No, no, murió Ah, bueno Ah, pero la canción toda no está en Spotify Ah, sí, ya está en Spotify Ah, no, no, no Ah, sí, ya está en Spotify Ya está en Spotify Casi que la sube Primera Spotify Casi que la sube a la primera Spotify Cayó todo Y esto va a decir que no está en Spotify No la encontré Ay, pero Ey Lo estoy viendo terriblemente mal Lo siento Pero no tiene lyrics Tiene lyrics todavía Ay, no, esto Ay, ¿cómo es esta vaina Estoy con cosas de tirar? La canción se llama bombona Perdón Ah, ahora me la va a montar por la bombona No, 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 no Llegué, 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 llegué Listo Uy, hijo de madre de vida Mira lo que le envía a Instagram A Ingrastram 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 Que es lo que I love you Me amo perro Me amo mucho, mucho, mucho perro Amo tu panza Amigos, solo les traigo un tip Para quienes están considerando Comprar un Samsung o Samsung Para comenzar a ver Que te presta la telecomunica ¿Qué es lo que Ya te voy a coger la corona? ¿Qué nivel para raro? Yo me he encontrado en tu zona Yo me he encontrado en tu zona Yo me he encontrado en tu zona ¿Cómo? ¿Cómo? Chau La oreja Lo voy a denunciar ¿Ven? ¿Esto es que ha cometido el skin yo? No, estoy en pleno de la última ronda Parece un minco Parece un barco No sé, cambió otra vez Sí, eso va a un atom descuido, tengo en la alta cuenta Uy, tengo coronitas, tengo 13 coronas A ver, voy a comprarme... Hace una compra inteligente Voy a comprar eso Y con el dinero, me voy a comprar Y con el dinero, me voy a comprar No, no te preocupes, porque yo ya no tengo más dientes Yo le chupo el chocolate, no hay... Y te dio el maní a vos, me decían los tiros Me quería morir Y me voy a comprar el rosa bebé Vamos a esperar a parar el personaje Tengo un gato gordo, no hay nada que ya lo llene ¿Qué es esto? ¿No es el personaje mío? Francisco José, buenas noches José Francisco, perdona, perdona La había entendido Francisco José Perdona, perdona, pero el daño ya está hecho Bueno, disculpa El daño ya está hecho Te pido disculpas Y además bien hecho el daño conversations ¿Lo fasciste? Graciasleichen Vale, hay que elegir ¿Motener sus fleas iguales o un millón de euros? ¿Los brazos iguales pueden elección? ¿Es algún ingreso fácil? ¿Los brazos iguales pueden elección? ¿Habéis probado la comida, Somali? ¡No, Dios mío! ¡Me olvidéis que lo voy a mandar! Quiero ver... Vale, hay que elegir. O tener los brazos iguales o un millón de euros. Los brazos iguales, buena elección. Son ingresos pasivos. Vale. Los brazos iguales, buena elección. Vieron lo que me pasó? Me subió una vieja toda estartalada. Y se me sentó acá adelante. Y agarra y me dice... Si iba manejando y me dice... Tomá, ¿querés maní? Bueno. Y me puse a comer maní, ¿viste? Y por allá, al rato de vuelta. ¿Querés más maní? Bueno, agarré si yo iba comiendo. Bueno, me puedo venir a buscar. Estoy acá, un poco más delante del canal. Saliendo de la bici y me bajó la presión. No, qué asco. ¡Ay, corre! A ver... ¿Qué quiero por acá? ¿Vamos? Vale. Vamos por la derecha. Vamos por la izquierda. Vamos por acá. ¡Qué apellido! Yo la llamo. Hemos estado y otra partida. Vale. Si es que me mató antes. ¿De qué? Ay, Dios mío. ¿Por qué soy tan de malo? Nah, que... Es que... No, no, no. Yo me voy a morir. No, 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 no. I me voy a morir. Y me voy a morir. No, 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 no. Like I'm Italian, it's hurting me through Chicago, but it's just sauce. Cheese is under the sauce. There's not enough cheese. Cheese is under the sauce. There's not enough cheese. It's the Experience like a Chicago Style Pizza. Vamos a cutting back. Vamos a cutting. Si se puede. Fucking fast. ¿Qué somos? Somos campeones locos. Amo el loco. No voy a pegar, me caí. Ah, caer otra vez. No, me caí otra vez. No me diga, no vi. Ya llegó uno, no puedo creer. Ya ha llegado en tres. ¡Noooo! No, es que no voy a llegar en esta que es de las más fáciles. No puede ser verdad. No, pero ¿qué está pasando acá? ¡Noooo! Agale, 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 agale sin miedo, sin miedo al éxito. No, no. ¡Ay! Vale, van 18, quedan 10. Ahí, ahí, ahí. La tiene para pasar. Llegué, 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 llegué. Por ahí, rápido. Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien. ¡Salté! Voy bien, voy bien, voy bien. ¡Llegué, llegué! ¡Oh! Bien, bien. Madre mía, Willy. Madre mía, Willy, compañero. Madre mía, Willy, compañero. No, 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 no. No, 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 no. Explota las burbujas, ¿dónde están las burbujas? Las burbujas que están ahí. Pero parece ahí por lo menos. Bueno, Pedro, no voy a poder salir de ese hijo de puta. No, papito. No he visto la primera burbuja. ¿Era ahí? Todas las burbujas. No sé, en plan, va a explotarla. Eso, una. ¿Usted ya murió? Parse, mire, hace dos rondas. No te olvides. Pensaba que seguías con nosotros. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué posibilidad hay de que a la china de Stia Vargas los dejen venir a un balema? ¿Cuál china? La que está buena gente. Ah, no sé. Para entonces poder tener excusa de sacarle el culo a los divague. Porque ya me estresé con que... No, es que no sé qué. No, es que... Yo por eso le dije que la idea del grupo no era muy buena, la verdad. Es que yo le dije cuatro personas, usted metió a 17. Yo le dije Vargas, ¿le hizo usted y yo? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué pasa? A ver. Uy, ese nivelesito. Uy, se la guió esta venga. Ese te ataquió. Va bien, va bien. Uy, uy. ¿Me escuchan? Saló. Olé, ¿me escuchan? Sí. Ay, perfecto. Uy, sagrado rostro. No hay nadie, perfecto. Maldita sea. Ay, no puede ser, ¿verdad? Bueno, pero esos trampolines, ¿qué? De que no. ¿Llegó, llegó? Llegó, llegó. ¿Qué haces? Uy, hijo de madre, güey. De chimba. ¿Alcanzó a entrar? Claro, yo llegué antes. Entré 42. Parce, entré 41. Tiempo de balc. Tiempo de balc. Tiempo de balc. Tiempo de balc. Sinceramente no se encuentran esos shorts de YouTube, unos videos raros. Ahorita las puertas falsas y corre hasta la meta. Ah, bueno, gracias. Vamos, Paul. Vamos, Paul. Dale, a ver. Ah, muchachos, que tan ocho ganamos. Ah, pues. Ah, se me puede arruinar. No es cierto. De alguna forma Fallgaze volvió a recuperar un poquito de popularidad, ¿no? Sí. Among Us, y la verdad es que no, ¿no? Among Us ya quedó como estancado. Yo me acuerdo cuando apenas salió Among Us a este juego, una vez quedó muerto. ¿Se acuerda? Uh-huh. Eh, nunca hemos jugado Among Us. Tocaría jugar, porque un día con mis compañeros de la universidad nos pusimos a jugar Among Us. ¿Qué historia? ¿Sabe cómo es chingado jugar Among Us? En persona. Ah, sí. ¿Sí? O sea, estar todos en persona, en grupo, y jugarlo ahí. Ah, sí, sí. ¿Por qué uno se va viendo las caras? No, también por chat de Teams, por Teams. Evita las paredes y quédate en la plataforma. Bueno, y ahora. No, estamos bien, estamos bien. ¿Cuál es esa canción? No, no, no. Por acá, por acá, por acá, por acá. No, si fuera ese estúpido. No. No, parce. Y yo que me meto por ahí, pero me cuenta que por ahí no era. Dígale, pues, lo veo. ¿Cómo llamaba canción? No sé. Bombona. ¡Ay! Bombona la que me tengo que hacer de la cabeza, por estar tan... tan burrada ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¡Dios! Pero que pelada tan saltona ¡Ay no! Son muy mal Pobre vieja brincona ¡Ay no! ¡Noooo! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Dios! Perdóname, ¿no es? ¡Uy, madre! ¡vamos, polocha! Eh.. jalando el recetico eh A ver, tienes que ir de mujer, ¿cómo quiere que le diga? Ah... pues sí ¡Vamos, polocha! ¡Ganaste, polucha! ¿Cuántas rondas dan? ¿Tres? Parece un emo, ¿no? Es un emo Es un personaje de un juego que se llama... ¿Qué es lo que llama? Tiene nombre, de eso sí me acuerdo En efecto Mantén bajo el foco en movimiento para ganar puntos Eso es nueva también, bajo el foco No, pero ahorita todas son acumulativas A su acumulativas me la pelan ¿Cuánto el foco? ¿Cuál foco? No entiendo Ok Ese es nuevo, ese es nuclear, eso Genial Yo 33%, 37%, 30% Me cago en mí Por usted muy malo, eh Me sirve Cállate pues, ni No, 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 no No, no, no Mierda Mierda Ahí, Paul ¿Qué? ¡Clasificó! Imagínate, imagínate ¿Ahorita es semis o final? No, semis Esto es semis Las puntillas Ay, guay mal Las puntillas Bueno, por lo menos acá no hay de tirar, ¿no? Ah, sí hay de tirar Y es peón Bueno, yo creo que me está igual Creo que acá solo clasifican 9, no más 8 8 Genial Cuidado acá ¿Qué? Uy, no Ve, si por eso no me voy a descambiar, ya no me hubiera quedado dormido Ay, guay mal ¿Por dónde ahora? Uy, acá. Hay que dar algo. Ahorita. No, caí muy bien el cuarto acá. Pasé. Uy, pasé, pasé, pasé. Uy, parece, no sé cómo pasé. ¿Pasó? Sí, pasé. Yo creo que acá el que gane, gana. Acá el que gane. ¿Imposible que también hace falta otras dos rondas más? No creo. No creo, no creo. Imposible. Final, sí. A través de las puertas, corras a la corona hasta el final del laberinto. Algunas son verdad y otras son falsas. Genial. Si gano, me calveo. No va a ganar, y usted lo sabe. Qué poca fe me tiene. No va a ganar, qué poca fe. No va a ganar. Qué poca fe. No va a ganar. Por acá, por acá. Ay, marico. Por acá, por acá. Ecopol, como lo humilla el agua. No, no. Nah, qué tristeza. Ecopol. Se le creo que iba a ganar. Pero si perdía, se calveaba, ¿no? No, que si ganaba, nunca de que si perdía. Que si perdía, sí. No, no, eso está agrado. Está agravado, está agravado. Está agravado, está agravado, está agravado. Está agravado. Si perdía, se cambiaba. No, 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 no. Sí, 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 yo me acuerdo. No me vengas a cambiar las palabras acá. Yo me acuerdo, polo. No me vengas a cambiar acá las cosas, hombre. Por eso no me gustan ni asentistas con ustedes. Tal vez, eh, para cerrar ciclos. Hoy fueron seis rondas. Nada, ¿qué te debías creer? Tenente cuatro. Bueno, a mimir. A mimir. Por acá. Y a mimir. Mio. 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 Gracias.